No sé nadie para reclamarte Y la verdad que me sale lo tengo a Al principio me sentí culpable Por decirte adiós y dejarte atrás No es personal Y hace así a tarde no supe al abrazarte Si te amé en verdad Por eso de mi parte quiero confesarte Bien por ti Bien, bien, bien Por eso de mi parte jamás pensé en cambiarte Bien por ti Que te veo más feliz en mí Bien, 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 bien Encontraste alguien por ahí Bien, bien, bien por ti Bien, bien, bien por ti Bien, bien, bien por ti Deseo que seas feliz Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien